Buenas tardes Tal vez solo ese cubiletito Ay Dios, tan rico el pan Están bonitos Lleva concha grande Dime uno de estos Tres cubiletitos Uno de este gran Sí, un gran Que ahora no está Las ponchas de gusto Tres cubiletitos La misma bolsa, Dime Sí, lo mismo, no gaste mucho Sí Pues aquí ya no volvió a ver impresora No voy a ver No Ah, me debo ver Pa, muchas gracias hoy Pa, ya pasó el video Le vaya bien Vamos pues Es que ya se le cayó Se le había caído todo el esmalte Sí, entonces Sería bueno que creciera ahí Mira cómo quedó aquí Que hubiera crecido, sí Mira qué bonito Que hubiera crecido ahí Aquel verde ¿Cómo se llama? Sí Esta se me olvidó Pero ese verde Se mira bien chulo Sí Mira bonito, sí Que no es mo, pues No Entonces Pero así se O sea, se hace así pues Pero son hoyos más poros Ah, para que agarra algo Entonces se lleva, agarra el Ajá, se agarran los pedazos del No sé cómo se llama esa cosa De eso se van poniendo ahí Y agarra Y ya se pone todo verde Y como uña y gato No, es uña y gato No No, mamá Mira, pues es Aquel que crece en el jardín En la sombra Que es así un verdecito Así como que fuera alfombra ¿Como grama? Sí, pero no es grama Es Ahorita lo vamos a ir a ver